En este tiempo de paz Simplemente hay que gozar La vida que nos brinda La época de Navidad Ya se empiezan a escuchar Campanadas que vendrán La presencia de la Virgen Porque el niño Dios ya nacerá Debemos darnos la mano Con amor, con humildad Gozar de este regalo Como lo es la Navidad Donde todos en familia Debemos de festejar Debemos reflexionar En este tiempo de paz Simplemente hay que gozar La vida que nos brinda La época de Navidad Debemos darnos la mano Con amor, con humildad Gozar de este regalo Como lo es la Navidad Donde todos en familia Debemos de festejar Debemos reflexionar Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.